Música Se encuentra en El Salvador, en la zona oriental Un departamento hermoso, que se llama Morazana Con gente muy laboriosa, que les gusta trabajar Con sus mujeres hermosas, que les gusta parrandear Morazana, es mi tierra, Morazana, es mi ciudad Morazana, es mi gente, yo llevo mi corazón A mi lindo Morazana Y para que lo baile, mi linda gente Cacahuila, con sabor Música Se encuentra en El Salvador, en la zona oriental Un departamento hermoso, que se llama Morazana Con gente muy laboriosa, que les gusta trabajar Con sus mujeres hermosas, que les gusta parrandear Morazana, es mi tierra, Morazana, es mi ciudad Morazana, es mi gente, tú llevo mi corazón A mi lindo Morazana Rico el mambo Para que lo baile el maestro 100 Morazana, es mi gente, tú llevo mi corazón Eh, eh Morazana, es mi tierra Morazana, es mi tierra Es mi ciudad Morazana, es mi gente, tú llevo mi corazón A mi lindo Morazana Y para que lo baile, El Salvador y Centroamérica Con sabor Morazana, es mi gente, tú llevo mi corazón Música Música